LONDON TENY Bendigados la calle del hombre Por un cuartito de belloza de parking Otra gente de la mina Otra gente por ahí en la quinta ¿Verdíos? LONDON TENY LONDON TENY LONDON TENY LONDON TENY Se alegan de verme Mato al mainstream Te hagan fumando plata en un acero de refe Hay mucho más de afaga que no viene de frente En la nuca Más que ojos me sale en fientes Hijo de puta caliente Vendes con la pose de pobre El woman caliente Disfrutando del verano en diciembre Hemos venido para el estilo de siempre F*** 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 Quien es mas puta en el polis o rock slam You know who's up Va que amoplado se en un pizza Quiere fumarse nuestra gripa Por que no me sigo analizas Es parecida rula Yo es el tarifa Corto placas con sobles de loot pero money No soy Anakin soy Javi con gana de roots Y tu quien coño eres Lo tuyo no es un pitato Es cargarse cuatro trenes Vibrato Tirando brazo Divulgando comprimidos En tu colapso ¿Qué te sugeres? Son mis teferes I hit the last drive Si te compran los bolitos no eres lowlife Alex Mercer Pero sin prototype Le van a la cara de jesús 都是 un jack truck Leo Tchaikovsky dia Yo Leo Tchaikovsky Estoy en plan Enfrentando las puntas de los chiquitos consacrar Haciendo tronar las nubes Tú dame una punta y me pones una uve El mundo es un neviatán Se va a levantar para irse de la cóspera Queda vivir solo el patraco de la ópera Quiero dar un polo y reabre la copera Pero no la cartera Voy a mi pola y me pregunta por qué no prosperas A detención por minuto, ese es el problema Saber diferenciar entre amigos y cochecas Te dieron una gente y partieron tu ceja Si bajas la guardia de que te quejas En la vida hay muchas retas Pero mi vida está dormida En la vida hay muchas puertas En las que me da la bienvenida Cuando realmente lo que busco es la salida Pero la punta es friquita de huevos Tanto como para hacer la prueba del pasuelo El sol a un millón de grados para coserlo Ya no me dejo el temión que debe estar en fuego Con la boca de un coñado activo Ya no quedo loca Y a buscar el tiempo Quiero traficar Que se te haga el oído Antes que la encuentre musical sacando el cibo Teo Chekowski ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.